Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de ConectaTutoriales. Mi nombre es Carmen Quesada y por primera vez os acerco a la comunidad de ConectaTutoriales un tutorial del software PlusTiller, con el que veremos por ejemplo cómo hacer una intro como la que veis a continuación. Y ahora sí, esto es ConectaTutoriales. Bienvenidos a ConectaTutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. El videotutorial constará de dos partes dependiendo del interés que le pongáis a la primera. En la primera parte veremos cómo crear nuestra escena y la animación. Y en la segunda parte ya veríamos cómo hacer el movimiento de cámara y completar lo que sería toda la intro. Si os interesa este software podéis visitar mi canal donde encontraréis más videotutoriales. Hemos abierto BlueTiller y desde archivo le hemos dicho que nos cree un show nuevo. Show es como se llaman los proyectos en BlueTiller. Desde aquí, desde este icono vamos a definir la resolución con la que vamos a trabajar y yo voy a escoger HD 1280x720 que sería la de un vídeo en HD. Aquí en Ver lo dejaré en 100%, si vuestro monitor es más pequeñito podéis trabajar la pantalla al 50%. Lo cambiáis desde aquí, le damos a aceptar, me vengo a esta ventana donde se nos está mostrando el texto, nuestra capa va a ser la número 4, borramos el texto que trae por defecto y pondré Conecta. La fuente es indiferente porque como es solo un ejemplo podéis trabajar con la que queráis, podéis escoger la que vosotros queráis y se cambiaría desde aquí. Vamos a cambiarle el color a nuestro texto, para ello entramos por el menú, buscamos aquí color y como voy a buscar un rojo, me traigo estos dos balances a cero y a este le bajaré un poco la intensidad, más o menos ahí. Nos venimos aquí arriba a capa, añadir capa de plasma. Vamos a dejar esta primera que ya nos sale por defecto y le damos a aceptar, en esta parte del menú que esté en gradiente vertical y aquí podemos cambiar el color, marco todas las case y el primer color voy a llevar los balances a cero y en el segundo color, todas las case marcadas, voy a hacer lo contrario, podéis escoger el color que sea de vuestro agrado. Vamos a capa, añadir capa de imagen y desde la carpeta media de Blue Tealer en texturas vamos a buscar una que viene por defecto que se llama Spotlight, abriéramos, vemos que no es más que una imagen en PNG, de un fondo negro con una especie de luz de foco. Esta textura la trae por defecto Blue Tealer pero podéis crear vuestras propias texturas en Photoshop por ejemplo, entonces le doy aquí a abrir, aquí donde pone velocidad constante lo vamos a poner en ping pong y ahora le vamos a agregar un efecto, entramos por aquí por medios, cambiar efecto, vemos que ya trae uno que se llama Lightning, entramos por aquí por elegir efecto y vamos a buscar uno que se llama Not Lightning Additive, todos estos FX vienen por defecto con Blue Tealer y los que no los podéis descargar de la página oficial cuyo enlace dejaremos en la descripción de este mismo vídeo, marcamos, le damos a abrir y aquí en aceptar, lo que hemos conseguido al aplicarle este efecto sería más o menos como cuando ponemos una capa de Photoshop en trama, vamos a posicionarla, nos vamos a venir aquí a rotación, en esta esquina, vamos a ampliar el tamaño, hasta ahí y la transparencia, vamos a bajarla un poco, esta capa vamos a clonarla y la clonaremos las veces que necesitemos, rotación, rotación, la voy a poner esta más o menos aquí, vuelvo a clonarla, esta por aquí, vuelvo a clonarla y vendrá hacia la esquina, más o menos así, y ahora ya es hora que le demos un efecto a nuestras letras, vamos a buscar nuestra capa que es la 4 donde pone conecta, entramos por medios, cambiar efecto, aquí le damos a elegir efecto y vamos a buscar el que se llama Dancing Full, como os he dicho antes, los que no vengan por defecto con el programa, los podéis encontrar en la página oficial de BlueTiller, damos a aceptar y nuestro efecto nos habrá cargado, lo tenemos aquí, todos estos FX que se cargan en nuestro menú, cuando cargas cualquier FX en BlueTiller siempre se vienen aquí al final del menú, entonces me voy a venir a este primero, el que pone Water Level, para alinear nuestro texto con el reflejo, ya veis, es un efecto bonito, que nuestras letras parecen como de goma y aparte pues podéis darle toda la flexibilidad y el movimiento que queráis. Y ahora para conseguir el baile de nuestras letras solamente tendríamos que ir moviéndonos por las distintas poses que nos da el efecto, que las veis cargadas aquí, aquí tendríamos flexión ángulo posición 1 y 2, flexión dirección posición 1, flexión dirección posición 2, flexión central, por ejemplo vamos a entrar en esta, si moviésemos este balance hacia la izquierda, veis que conseguimos un mayor rango de flexión y hacia la derecha, voy a restaurar aquí, entonces lo único que se trata es, buscando en estas posiciones, yo voy a trabajar más que nada con la posición 1 y la 2 y creando nuestra línea de tiempo los distintos fotogramas clave, si no quisierais que empezara con movimiento solamente os situáis en la posición 1 y 2 y ponemos estas dos casillas a 0, voy a restaurar, ahora lo siguiente que deberíamos lo que vamos a hacer es definir la duración que vamos a querer que tenga nuestro proyecto entramos por este relojito, por defecto Blue Thiller vendrá con 3 segundos y en nueva duración le decimos 30 segundos vosotros le dais el tiempo que necesitéis según vaya a ser vuestra intro, vayáis a usar una pista de audio o de música y le damos a extender, ya se nos habrá extendido aquí en la línea de tiempo avance un poco en la línea de tiempo el balance, vamos a ir buscando en las posiciones, por ejemplo en la 1, distintos movimientos para nuestro texto por ejemplo traigo este balance hacia acá y este lo movería hacia la izquierda, es cuestión que vayáis probando al mover los balances o cursores los efectos que os vayan gustando y así se nos irán creando los fotogramas claves que son los que van a determinar en la línea de tiempo los movimientos de nuestras letras seguimos avanzando voy a cambiar la posición por ejemplo ahí y me vengo a la posición número 2 y también la voy a cambiar los balances como veis no hay unos parámetros específicos, es cuestión de que vayáis buscando en este punto voy a avanzar y me voy a venir aquí a rotación de las letras el balance me lo traigo hacia acá para hacer una rotación voy a copiar primero esta key que es la del movimiento inicial cliqueo en ella y le doy aquí a este icono copiar key me vengo aquí en la línea de tiempo y le doy a este otro icono pegar key consigo el mismo efecto que tenía al principio vamos a reproducir para ver lo que vamos teniendo y prácticamente sería esto solamente tendríais que ir moviendo los balances creando fotogramas claves en la línea de tiempo si en algún momento os gustó alguna posición de las que encontraste lo tenéis que posicionaros en la key voy a copiar por ejemplo esta y como hemos hecho antes le damos aquí a copiar y a pegar una vez tuviéramos ya toda nuestra animación completada con los distintos fotogramas claves en nuestra línea de tiempo con todas las animaciones que le hayamos querido ir dando a nuestro texto pues voy a clonar esta capa desde este icono y desde este menú lo voy a poner en alambre nos venimos aquí a color marcamos todas las keys y como lo que quiero es agregarle un borde blanco nos traemos los balances a 255 yo le puse un fondo como observasteis al principio que es esta capa de aquí la de plasma porque toda la intro la voy a editar dentro de BluTiller pero no es necesario podéis deshaceros de esta capa o simplemente no utilizarla ya que BluTiller exporta también con transparencia en canal alfa todo esto lo podréis ver en la segunda parte del videotutorial si es que vemos suficiente interés para hacerla que esperamos que sí podréis ver como se hace la intro completa que habéis visto al inicio de este videotutorial el movimiento de cámara la posición y situación en la escena de los distintos textos que vamos a utilizar entre otras cosas pues hasta aquí el videotutorial de hoy como siempre os digo gracias por la atención prestada que os espero en el siguiente un saludo ¡Gracias por ver!